¿Te levantas por la mañana y no te gusta esa sonrisa que te devuelve el espejo? ¿El café, el tabaco, el té o el vino te han producido manchas en la dentadura y ya no te gusta sonreír? ¿Tienes una cita importante y desearías recuperar el brillo y el color natural de tus dientes? Deja de preocuparte, porque no, Wife, te damos la solución. Con el blanqueamiento dental intensivo Dental Cosmetic Plus podrás lucir una sonrisa blanca y brillante en tan solo 30 minutos. Te garantizamos resultados sorprendentes desde la primera sesión, gracias a nuestra fórmula blanqueadora fabricada en Europa. Además, este tratamiento lo puedes realizar en casa, en cualquier momento y sin dejar de lado tus rutinas diarias. Es un método rápido, sencillo y eficaz. 30 segundos antes de comenzar el tratamiento, debes realizarte una limpieza bucal con la toallita dental limpiadora de O-Wife. Después, aplicar el contenido del frasco de gel blanqueador O-Wife junto a 8 gotas de acelerador en las dos cavidades del bucal. El dispositivo proyecta luz LED azul para fotoactivar la fórmula blanqueadora del gel blanqueador O-Wife. Con esta tecnología fotoactivadora de luz LED azul, se logra alcanzar toda la superficie del esmalte y se consigue un blanqueamiento integral. Para conseguir un resultado perfecto, tendrás que repetir este proceso dos veces más, sin retirarte el dispositivo de la boca. Verás como después de 30 minutos, lucirás una sonrisa radiante y unos dientes increíblemente blancos. Te garantizamos resultados profesionales y un ahorro de cientos de euros. Olvídate de esas molestas sensaciones que tenías que soportar tras los antiguos tratamientos blanqueantes. No sentirás dolor y no notarás efectos adversos, ya que la fórmula blanqueadora de Dental Cosmetic Plus es totalmente segura para tus dientes y encías. En el kit Dental Cosmetic Plus encontrarás todo lo que necesitas para devolver el blanco luminoso a tu sonrisa. Un manual de uso, tres toallitas dentales limpiadoras, un accesorio bucal de silicona intercambiable, un dispositivo fotoactivador de luz LED fría, tres geles cosméticos blanqueantes de 5 mililitros y un acelerador de blanqueo Silver Plus. O-White te permite realizar tres tratamientos. Y así, una vez que tus dientes vuelvan a su color original, podrás volver a realizarte el tratamiento cuando quieras. Además, tienes la oportunidad de comprar kits de recambios, con dos tratamientos y un accesorio bucal para poder compartir tu dispositivo con luz LED con tus amigos o familiares. Pasar de esta sonrisa a esta otra ya es posible sin salir de casa. Dí adiós a las manchas dentales y sonríe sin complejos.